Los invasores saquean un monasterio y roban unas reliquias de plata cristianas, las cuales son consagradas a sus dioses nórdicos como runas mágicas por la sacerdotisa de la península de Jutlandia, Ilde la Oscura. La escritora Gema Godoy nos trae esta apasionante novela de ficción histórica desarrollada en los albores del siglo IX, ilvanada con un intrigante thriller de finales del siglo XX que atrapa al lector desde sus primeras páginas gracias a sus batallas de vikingos. La escritora Gema Godoy La escritora Gema Godoy La escritora Gema Godoy